Una lección corta para hablar de los ciclos de multiplicación de los virus. Vamos a hablar en concreto de los bacteriófagos, pero casi todo lo que vamos a comentar aquí puede ser válido para cualquier tipo de virus, independientemente del tipo de célula a la cual parasite. Los virus cuando entran en las células, lo primero que tienen que hacer es fijarse a la superficie de la célula receptora. Ahora, recordad que los virus que infectan a bacterias se llaman bacteriófagos o fagos. Entonces, en primer lugar, lo que tiene que suceder es esta fase de absorción o de fijación del virión, de la partícula vírica, a la célula que sea compatible con él. Tiene que haber un reconocimiento específico con receptores de la superficie celular. Una vez que se produce este reconocimiento específico y esta fijación del virión, tiene lugar la penetración del virión o del ácido nucleico. Puede ser que sea necesario que entren partículas de la cápsida porque lleven a cabo una función enzimática importante para la multiplicación del virus o que entre solo el ácido nucleico. Una vez que el ácido nucleico está dentro de la célula, pues ésta se ve secuestrada, es una maquinaria de síntesis, de manera que lo que va a hacer es producir nuevas copias del ácido nucleico del virus y las proteínas necesarias para fabricar nuevas cápsidas. Cuando están fabricadas las dos partes de forma independiente, pues se produce el ensamblaje de las cápsidas y del ácido nucleico que queda empaquetado dentro de él, de esa cápsida, y posteriormente se produce la liberación de los viriones maduros fuera de la célula por rotura de la célula y por lo tanto muerte de ésta y estos viriones quedan libres en el medio para infectar otras bacterias que haya cercanas. Esto sería lo que se denomina un ciclo lítico y se llama lítico porque lo que hace es rompe, al final de todo el proceso rompe la célula y la mata. Pero no es la única opción que hay, porque en los bacteriófagos sobre todo, que fue el primer tipo de virus en los cuales se descubrió, pero en algunos virus de tipo animal, como por ejemplo los papilomas que originan las verrugas o algunos retrovirus que afectan a células animales o humanas, se descubrió que los virus pueden hacer otra cosa distinta que es lo que se llama ciclo isogénico. Cuando un virus sigue un ciclo isogénico, en lugar de producirse todo lo que comenté anteriormente, que conlleva la multiplicación de los virus y la muerte celular, pues después de la fase de absorción y de fijación del virión y de penetración del ácido núcleo dentro de la bacteria, el ADN del virus lo que hace es que se combina y se integra en el cromosoma bacteriano y pasa a formar parte de él. De manera que las bacterias no están secuestradas, no hacen copias del nuevo virus, sino que éste está integrado en el cromosoma bacteriano, de tal manera que cuando la bacteria se divide, el cromosoma bacteriano lleva con él el virus. Y eso hace que vaya pasando de unas bacterias a otras. Es decir, se hereda este material genético-vírico. Cuando el virus está en este estado, se le denomina prófago. Y durante todo este tiempo, en el que la bacteria tiene un virus integrado, un sucromosoma bacteriano, ésta es inmune a la infección por virus del mismo tipo. Puede haber distintas causas. En el laboratorio, por ejemplo, se sabe que si cogemos una muestra de bacterias que estén infectadas por un virus y que tengan virus en este estado de prófago y las irradiamos con luz ultravioleta, eso induce que este prófago se separe del cromosoma bacteriano e inicie un ciclo lítico con la parte de arriba de la diapositiva, con todo el proceso de producción de nuevos viriones y liberación y continua la infección a otras bacterias. También se supone que el hecho de que los virus sean capaces de integrarse en el genoma de una célula puede tener importancia evolutiva porque eso de alguna manera supone la ganancia de material genético para las células, aunque en este caso sea material genético-vírico. Hay que hacer un pequeño apunte aquí. Antes comenté que algunos retrovirus que infectan a células animales son capaces de hacer esto también, pero hay que tener en cuenta que los retrovirus son virus de ARN y eso significa que para poder integrarse en el cromosoma de la célula a la cual la están infectando, antes tienen que producir copias de ADN vírico utilizando la transcriptase inversa. Si no, no sería posible que se integrara. Recordemos también que en una lección anterior en la que hablábamos de los sistemas de intercambio de material genético entre las bacterias, se decía que uno de ellos utiliza los virus, los bacterias-fagos, como transmisores, vehículos de transmisión. Eso se debe a esta capacidad que tienen los fagos de integrarse en el cromosoma bacteriano y que cuando están en ciclo lisogénico pues forman parte del cromosoma, pero cuando salen de él puede ocurrir que al separarse arrastren con ellos porque el corte no sea perfecto, digamos, y se lleva un trozo de cromosoma bacteriano de manera que el virus lleva con él pues ADN que es bacteriano y cuando infecta otra bacteria siguiendo el ciclo lítico y este se integra otra vez en el cromosoma bacteriano a otra bacteria, pues resulta que la bacteria lo que está haciendo es ganar ADN del virus más el ADN bacteriano que haya llevado consigo cuando salió de la bacteria la cual mató al llevar a cabo el ciclo lítico. Y en la siguiente imagen vemos las diferencias que habría entre un fago que esté llevando a cabo el ciclo lisogénico, aquí vemos que la bacteria tiene el fago integrado en un estado de profago, se multiplica, entonces tenemos de una bacteria inicial que estaba infectada con el prófago pues tenemos dos, otro ciclo de multiplicación tenemos cuatro y así pues las veces que se multiplica la bacteria y después pues por algún proceso que desencadene la inducción del ciclo lítico por parte del virus pues cada una de ellas liberaría muchísimas copias del virus de manera que se multiplicaría también la capacidad de fabricación de nuevos viriones porque no tendríamos una sola bacteria que está infectada sino muchas porque heredaron ese prófago de la bacteria original que se infectó por primera vez.